Dice, Oh, ya veo. Es más directo que hacer un piquete en la ruta. También dice, Ah, en otras palabras quiere decir que afiles tu pedazo. Te encontré. Y el Valdur 2.0 no será solo Kratos. ¿Me puedes decir qué concha haces en el Valhalla a esta hora? Tomá, nena. Una orden de restricción. Te cagaste toda, ¿eh? Dice, vení a buscarme si te dan los huevos. Bienvenidos masoquistas. Y que por las dudas traigas algunas latas de paté. Parece un ping, esto. Te necesito 0KM para mi futuro hijo. ¿Eres la orden de restricción? Esa nutria caluriente a pie de cueva, Kratos. Felicitantes, gratas. ¿Seguí ilustrando el casco como antes? ¿Dónde está mi mierda? Ya no soy mi mierda, yo soy tu pasado. ¿Vos sos mi pasado? Bueno, mirá lo que hago con mi pasado. Ay, no, vos estás en peda. ¿Me vas a sacrificar? No seas puto. Más puto que vos lo dudo. Ah, papá, te extrañé. Vení, dame un abrazo. ¿Qué pasa, Kratos? ¿Estrañabas hacerle esto a tus víctimas más preciadas? Pelado de alerta. Hermana. ¿Qué carajo acá? Mi mierda. Mi miel. No, no. ¿Qué carajo pasa? Ayúdame. Aguantá, corruido. Hermano. ¡Deprisa! ¡Ale, pelado! ¡Ale, hijo de puta! Tremendo cagón. Para ser el hombre más inteligente del mundo. ¡Me chupé un huevo! Pero creo que rompiste la Matrix. ¡Oh! Creo que cagamos fuego. ¡Hombres! ¿Qué serían ustedes sin las mujeres? Dos pelados y uno cornudo. Mi amor. Estás ardiendo de linda. Sí, me estoy prendiendo fuego, pollerudo del orto. Y ya sé que estoy re buena. Poder feminar, sí. ¡Oh, los trautos! ¡Ah! Veo que no has aprendido un carajo, Kratos. Una pena que no lo voy a poder ver porque me dejaste al revés. Pero lo voy a gozar mientras gritas como loca. ¿Estás haciendo yoga o vengo en otro momento? Justamente, Kratos. Justamente, yoga es lo que te hace falta. ¡No! ¡Para nada! Hagamos una prueba, Dios del sexo. A ver, testeame. Tu equipo de fútbol es una reverenda mierda. ¡Con boquita! ¡No se jode! Te dije, Kratos. Yoga time. La pelo y toco el cielo. ¡Viene que ! ¡No se jode! ¡Viene que ! ¡Viene que tal! ¡Vast discord! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!